Comunicación Huácar Producciones. Bienvenidos al hermoso pueblo de Paraxia. Huácar Producciones. Muchas gracias por la visita al centro poblado de Paraxia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Do el barrio Tyler Marcas A acompañado en la orquesta ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!